¡Ahhh! ¿Cómo puedes crear tu propia realidad teniendo el síndrome de la chica con suerte? También conocido como Lucky Girl Syndrome. Se escucha súper chistoso, pero sí, vamos a hablar de qué es, cómo funciona esta mentalidad y cómo tú la puedes aplicar en tu vida para ver magia. Y sí, por supuesto, también hablaremos de los puntos en contra con el síndrome de la chica con suerte. ¡Bienvenido! Yo soy Alejandra López. Mucho gusto si no me conoces. Disculpa que mi fleco está como en mis ojos. Ya me lo necesito cortar. Pero bueno, si me ves volteando para abajo, es porque aquí tengo mis notas. Puedes escuchar esto como si fuera un podcast para que tú puedas estar haciendo otra cosa, ir manejando, estarte maquillando, etc. Entonces, ok, ¿qué es el Lucky Girl Syndrome? Significa el síndrome de la chica suertuda o de la chica con suerte o de la chica afortunada. Y es curioso, sobre todo si me sigues desde hace muchísimos años cuando empecé aquí en mi canal, porque decíamos, ¿no? O sea, la suerte, pues es algo que te tocó, fuiste afortunado de que fuiste tú y que bien por ti, pero fue random. Pues en este video, al final, les voy a platicar cómo es que en realidad la suerte tal vez no sea tan random y nosotros la creamos. Pero lo que es este síndrome, que es simplemente el nombre que se le dio, creo que en TikTok, de ahí salió este trend, es creer que tienes una abundancia gigante siempre. O sea, que eres súper suertudo y súper afortunado. Obviamente dice Lucky Girl, pero también puede ser Lucky Boy, no importa. Es para todos los géneros. Y, ok, yo creo que para poder obtener la información importante de este video, tal vez vamos a tener que dejar de ver esto como un trend en TikTok. Ahorita van a ver por qué, lo vamos aquí a desmenuzar, pero es básicamente la ley de la asunción o la ley de la atracción o la ley de la vibración, todas reempaquetadas. Y esto es muy bueno porque sirve como para hacer una nueva tendencia y que más personas puedan conocer estos temas y no solamente conocerlos, pero vivirlos y eso les facilite en su apertura de conciencia. Claro, si tú eres una persona que ha visto este trend en TikTok, tal vez todo se ve como muy perfecto, muy así como si la vida siempre fuera wow, hermosa, color de rosa. Pero recordemos que las redes sociales no son la vida real, solamente son highlights y solamente las personas mostramos lo que queremos mostrar. Entonces no nos vamos a ir por ese lado, aunque también vamos a estar hablando de como los contras o los debates, por así decirlo, que tiene este Lucky Girl Syndrome. Pero entonces olvidémonos de exactamente como que el trend en TikTok y como las imágenes bonitas y nos vamos a ir como que al grano y a lo que sí importa y lo que nosotros podemos agarrar de este nuevo trend. Porque claro, si tú empiezas a aplicar lo que vamos a platicar, no significa que ya nunca nada malo te va a pasar, que no vas a atraer cosas desafortunadas. No, la vida es la vida, es solamente tu mentalidad. Con este síndrome cambia tu mentalidad, se transforma tu energía y por lo tanto empiezas a llevar un estilo de vida distinto que te traen ciertos resultados diferentes. Entonces tal vez sí hay menos cosas desagradables que te sucedan, pero porque tú ahora estás creando algo distinto, ahorita vamos a ver por qué. Pero aún así la vida es la vida y simplemente tú lo vas a tomar tal vez de una manera diferente. Entonces, adentrémonos. La neurociencia, ¿qué hay como que detrás del síndrome de la chica con suerte? Pues la forma, FAPS, en la que nuestro cerebro procesa la información es mediante un sistema que se llama el sistema de activación reticular, SAR, que se encuentra en esta parte de atrás. Y como tal vez a muchos de ustedes se imaginan, a nuestro cerebro le llegan como 11 millones de piezas de información. Y me imagino como números de Matrix al mismo tiempo, o sea, en un mismo momento, pero solamente logra realmente procesar o filtrar 26, 26 piezas de esta información. Entonces, y es por eso que cuando tú te despiertas así como que, ¡ay, qué día tan horrible! Estoy bien cansada, me siento súper mal, todo apesta porque todo lo malo me pasa a mí. Y esos pensamientos son parte de esas 26 informaciones filtradas y tu cerebro lo que hace es que empieza a encontrar maneras como de comprobarte en tiempos, eventos, situaciones, eso en lo que tú te estás enfocando. Entonces, ¿qué pasa si tú le dices cosas como soy bien afortunada, estoy en paz, este día es maravilloso, me va muy bien? ¿Estamos viendo la relación que este síndrome tiene con las afirmaciones? ¡Sí! ¿Recuerdan lo que hablamos en el video anterior sobre yo inventarme la ley del magnetismo y decir que nuestras vibraciones son como un imán y entonces como todo tiene energía, pero que es exactamente lo mismo que la ley de la atracción? Y la ley de la asunción, chequen ese video aquí para que sepan un poquito más de lo que hablo. Bueno, algo así es esto. Son afirmaciones y declaraciones a decreto al aire, pero lo llamamos el lucky girl syndrome, que me encanta ese nombre, por cierto. Es por eso, lo que hemos platicado desde hace muchos años aquí en el canal, que cuando tú constantemente te estás repitiendo afirmaciones positivas o de que tienes pensamientos positivos, llega un punto en el que tu mente dice ¡Ah, sí! Esto es en lo que se enfoca casi siempre, entonces te da como esos pensamientos en automático. Eso también tiene muchísimo que ver con nuestra frase que decimos un montón por acá, en lo que te enfocas se expande. Precisamente por esto. Entonces, dígamosle a nuestro sistema, a nuestro SAR, que busque evidencias ¿de qué? De lo que sí queremos. De que somos abundantes, de que somos suertudos, de que todo nos llega fácil, de lo que sea que nosotros queramos. Ahora, hablemos de la dualidad. Muchas personas piensan que el pensar de esta manera, el afirmar positivamente o el pensar positivamente, es como querer evadir todo lo que no es bueno, todo lo negativo, todo lo tóxico a Dios, todo lo malo no existe, y solamente vivo como que mi burbuja. Y no, FAMS. Eso ya sería irnos a un pensamiento positivo tóxico. También lo acabamos de ver en este video que te dejo aquí, que es necesitas caos. Porque no siempre vamos a estar en alta vibra. De eso se trata ese video. Y lo que sucede con este Lucky Girl, es que las dos cosas están ahí. O sea, la dualidad sigue existiendo. Todo sigue existiendo. No es que desaparezca. Simplemente, ¿cuál va a ser tu percepción? ¿Qué vas a percibir tú? ¿Han visto esa imagen en donde hay dos personas, y en medio de ellas hay un número pintado, y una persona dice, es un 6, y la otra persona dice, no, es un 9. Simplemente son diferentes perspectivas de lo mismo. Entonces, el tú empezarte a repetir afirmaciones positivas, es simplemente encontrarle el otro punto de vista de algo. Y eso me encanta, porque transforma totalmente tu energía, y por lo tanto tus resultados. O sea, es como una consecuencia. Y así como lo platicamos en el video anterior, pues se necesita el yin y el yang, ¿no? O sea, el caos y el orden también, para nuestro balance. Entonces, muchas veces, cuando nosotros no estamos conscientes de qué es lo que queremos que nuestro cerebro se enfoque, estamos a veces muy de un lado. Y a mí me ha gustado mucho todo el despertar espiritual, porque, por supuesto, una de las miles de cosas que he aprendido es justamente a reconocer ese balance, a yo poderle sacar lo bueno de lo malo, poder transmutar emociones, sentirlas todas, abrazarlas, y entender este punto de una manera más experiencial. Porque ahorita tú estás escuchando este video, y de hecho, si quieres no me creas nada, empieza tú a vivirlo, porque de nada sirve que yo te lo esté diciendo, fíjate que el Lucky Girl Syndrome, y tú, ah, o digas, sí, sí, claro, y que no lo apliques. Entonces, mejor empieza a experimentarlo tú, y nos compartes qué tal en la cajita de comentarios. Ahora, pasemos a esta sección del video de qué no es el síndrome de la chica con suerte. Por supuesto, como lo comentábamos hace rato, esto no es un piensa positivo siempre, porque si no, todo lo malo que te pasa es tu culpa. Fabs, no. Este pensamiento se me hace como muy extraño. O sea, a pesar de que tal vez si todos nosotros lo creamos, o lo atraemos, como lo quieras ver, este statement, esto que acabo de decir, no viene con culpa. Y esa es la gran e importante diferencia. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué rayos nos estamos diciendo todo el tiempo, o qué malas decisiones estamos, o malas, si así lo queremos ver, estamos tomando. O sea, no, no es algo que hacemos adrede. O sea, no. Entonces, quitémonos todo esto de que esto con el pato lo creaste. De encima. Lo importante siempre para movernos hacia adelante es que tú sepas que de este punto, de este momento, este presente en adelante, tú puedes crear tu propia realidad. Punto. Sin importar lo que haya pasado antes. Segundo punto que he escuchado como tipo debate respecto al Lucky Girl Syndrome, es que solamente se está pensando como en el yo, así como que solamente me importo yo, es un pensamiento individualista, de yo mejorar, yo crecer, y voy a manifestar todo lo que yo quiero, y me vale todo lo demás, y cómo lo consiga. Por lo que he entendido, quienes piensan que este síndrome de la chica con suerte es como muy individualista, es por ciertas afirmaciones que se hacen como todo siempre se acomoda, todo siempre sale a mi favor, todo es perfecto, y así como que, ah, o sea, solamente estás pensando en ti, o sea, todo es perfecto para mí, todo se acomoda para mí, y me valen todos los demás. Y claro, hay personas que logran lo que quieren, pisoteando a otros. Ley del karma, Que si esto les va a generar una deuda a sus registros akashicos, sí. Que si lo que dan reciben, sí. Que si tal vez esas personas sienten algún vacío o algo faltante dentro de ellas, sí. Pero siento que cuando estamos hablando de afirmaciones positivas, usualmente nos incluye a la comunidad, sobre todo en un trend como este, en el que muchos, muchos lo están haciendo. Muchas personas estamos despertando espiritualmente, estamos súper conscientes, y pienso yo que la mayoría de la gente también busca el bien común, ¿no? Ahora, si tú eres una persona que se quiere súper mega asegurar de esto, puedes incluir en tus afirmaciones. Todo siempre me llega con facilidad para mi bien, y para el de otros, o para el de otras personas. Este, o al final siempre puedes decir todo para el bien común, siempre pensando en el bien común. Claro, lo puedes, lo puedes decir. Usualmente las energías de las personas que estamos como que en esta vibra, ya automáticamente se inclina hacia allá, pero quería de todas maneras tocar este punto porque lo había escuchado por ahí, y se me hacía importante recalcar que cuando uno sana, muchos sanan. Pues, en esta vida no estamos desconectados, al contrario, y lo hemos escuchado muchísimo, somos uno, estamos conectados. Exacto, de mil y un maneras cuánticas, pero literal, sí o no, que cuando uno despierta, muchas veces no significa que todos a tu alrededor van a despertar, tal vez sí, puede que, pero también simplemente por uno transformar su energía y porque cambió cierta perspectiva o tal vez cierta actitud, la gente a su alrededor también. Entonces, de alguna forma, cuando uno se transforma, se transforman un montón de personas también, tal vez hasta gente que ni conoces. Importante siempre acordarnos de este punto y de que también cada uno de nosotros estamos viviendo nuestro propio contrato almico. Pero bueno, esos son otros temas. Que si quieren saber más, videos en la cajita de descripción donde hablo de eso. Seguimos aquí en este punto de que no es el síndrome de la chica afortunada y es como ir caminando por la calle y oh my god, te encuentras una tarjeta de crédito y la agarras y tú así como que sí, wow, esto me lo regaló el universo, es una señal. Cuando claramente ahí tiene el nombre de otra persona y el dinero de otra persona y tú wow, qué afortunada soy, todo lo bueno siempre me pasa, todo funciona a mi favor y entonces procedes a usar la tarjeta en vez de regresarla, a buscar a su dueño o algo. Tal vez algunos de ustedes ahorita están así como que obvio, como que no o cómo crees, pero es que se los juro que escuché de alguien decir algo parecido, así como que me choca el lucky girl syndrome porque luego la gente piensa que cualquier cosa en su vida que le pasa es positivo y entonces bien es positivismo tóxico y yo así como que bueno, ok, puedo entender lo que está diciendo. Ahora, nosotros también como seres humanos conscientes sabemos discernir, tenemos algo que se llama moral y ética y sí, pasa que nos podemos confundir y eso es normal, son errores con los que uno aprende, o sea, si a ti te ha pasado, it's ok, uno aprende y listo, para eso venimos al planeta tierra. Pero entonces siento que aquí es donde entramos a también nosotros seguir evolucionando nuestra espiritualidad, o sea, no te quedas como una persona que nomás está afirmando a lo menso, usualmente estás afirmando y te empiezan a llegar muchas cosas, oportunidades e información para que tú te nutras. Entonces, una persona consciente, un ser consciente, siento que es más difícil que caiga en estas cosas, les digo, los errores pasan y eso es normal, pero también se me hace importante tocar ese tema por si tú tenías la duda y tenemos un episodio en nuestro podcast Conversaciones Millonarias en donde hablamos de la ley del discernimiento, que es justamente nosotros aprender a discernir, porque sí es cierto que hay unas cosas muchísimo más fácil de discernir que otras. Discernir es como distinguir o tomar una decisión a fin de cuentas. Ahora sí, vayámonos al punto número 5 y hablemos de el factor suerte. Resulta que hay un libro que se publicó hace como 20 años que se llama The Luck Factor y este libro está basado en un estudio que hizo el profesor Richard Wiseman que por más de 10 años examinó el comportamiento de mil voluntarios que se consideraban a ellos mismos afortunados o suertudos o también voluntarios que se consideraban desafortunados y para nada suertudos. Entonces aquí les voy a dar un súper mini mini resumen del libro y de lo que este profesor encontró en sus estudios de lo que diferencia a las personas que se creen afortunadas y a quienes no se creen afortunadas con tan solo esa diferencia. Entonces, punto A. la gente que se cree afortunada nota oportunidades. Oh my God, justamente volvemos al SAR. Gracias a que estamos procesando información diferente, nosotros podemos lograr notar oportunidades que tal vez ahí estaban pero antes no veíamos. Es como si cambiáramos de parecen en un punto de vista. Este punto también nos habla de que las personas suertudas simplemente les gusta explorar, les gusta intentar cosas, les vale si fallan. Por lo contrario, las personas no afortunadas sufren de el parálisis por análisis. O sea, se la pasan sobreanalizando, dándole vueltas una y otra vez y entonces no lo hacen. Les gusta ser muy lógicos y como ver absolutamente todos los ángulos y todos los cuadros y ver para después poder tomar una decisión. Ellos son como menos de aprender por hacer. En cambio, las personas afortunadas empiezan aunque sea desde cero, aunque sea pequeño. Les gusta averiguar qué sí funciona, qué no funciona y basado en ese feedback es como aprenden y toman la siguiente decisión. Una de las formas en las que el profesor que hizo este estudio pudo determinar este factor es que les dio a todas las personas las que se creen afortunadas y desafortunadas un periódico y les dijo cuenten cuántas fotos hay en este periódico y entonces se dio cuenta que la gente que se cree desafortunada se puso a contar todas las fotos y ahí se la pasaban dos minutos contando las fotos y que las personas que se creen afortunadas encontraron un truco y se dieron cuenta que en una de las páginas decía deja de contar hay 43 fotos en este periódico. Las personas desafortunadas tienden a dejar pasar detalles como esos. Punto B Las personas afortunadas escuchan a su intuición. Casi el 90% de las personas afortunadas dijeron que ellos sí confiaban en su intuición cuando se refería en sus relaciones personales el 80% dijo que también confiaba en su intuición cuando se refería en sus carreras profesionales y creo que aquí volvemos a lo que estábamos hablando antes sobre la tarjeta tirada en el suelo ahí es donde conectas con tu intuición porque justamente es una persona tan afortunada que está ahí tu corazónada de ok esto está incorrecto ni al caso y gracias a eso pues logras tomar mejores decisiones pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo escuchar muchísimo mejor a mi intuición? Número uno vas a tener que practicar si vas a empezar a ser más consciente de esto eso que ni qué pero número dos ponte mucho en el presente para poder escuchar con claridad solo tú sabes cuando es tu intuición hablándote la cosa es y dice este libro también que las personas afortunadas constantemente están aprendiendo y tomando pasos activamente para activar cada vez más su intuición o sea si están activamente practicando esa habilidad para que cada vez les salga mejor uno de los ejemplos que da el libro por supuesto es meditando lo hemos recomendado mucho en este canal si tú todavía no meditas y quieres aprender te tengo un vídeo de cómo empezar a meditar en la cajita de descripción te lo dejo punto C las personas afortunadas tienen expectativas positivas no ese tipo de expectativas en las que si no sucede te desilusionas y ya estás bien cabizbajo no ese tipo de expectativas de que cuando no sale como tú quieres es como que ok esto no era pero sobre todo deja tú si si sale o no sale el resultado ni siquiera importa el resultado es la mentalidad incluso con la que entras a cualquier situación el estudio dice que en promedio el 90% de las personas que se creen afortunadas tienen la mentalidad de que les va a ir genial en las próximas vacaciones y es curioso porque es como un efecto de bola de nieve o efecto dominó que cuando tú piensas que las cosas van a salir bien las cosas van bien más seguido el profesor cree que eso también tal vez se atribuye a que las personas que son optimistas también son muy persistentes entonces siente que también va por ahí porque como les dije cuando algo no sale no es como que ay fallé fracaso horrible todo mal no nomás dices ah ok siguiente y último punto D las personas afortunadas tienen una actitud resiliente que logra transformar la mala suerte en buena suerte o sea esto se podría decir como ver lo bueno en lo malo y no el verle lo bueno a lo malo no es positividad tóxica también en lo malo siempre hay algo bueno o sea siempre para todo están los castigos y las recompensas siempre eso es solamente cuestión de perspectiva o sea siempre eso está ahí como lo de la dualidad que hablábamos simplemente en que te vas a enfocar tú entonces las personas afortunadas son súper resilientes esto significa que se logran adaptar a las situaciones y entonces aquí es donde vemos como el lucky girl syndrome en su máximo esplendor porque no es tanto que lo que decimos que no te pasen cosas desfavorables simplemente que te logras adaptar de una mejor manera entonces el profesor en el estudio cuenta que una persona afortunada se cayó de unas escaleras y él siguió viendo todo lo bueno de esa situación y pues resulta que al hospital al que fue conoció a una enfermera de la cual se enamoró y después se casaron wow qué afortunado de su parte entonces las personas afortunadas no se basan en sus circunstancias para saber cómo están ellos ah depende de la circunstancia yo estoy bien o estoy feliz o no estoy feliz se dan cuenta también cómo esto tiene que ver con muchísimo de lo que hablamos aquí en este canal las circunstancias no te controlan por eso es que puedes ser tú feliz en este preciso instante sin importar qué esté pasando a tu alrededor cuéntenme cuáles de estos cuatro puntos de el libro les gustó más y entonces número seis la conclusión es tú creas tu propia suerte o tú creas tu propia realidad y eso es lo que más me encanta porque todo está en la forma en la que nosotros vemos las cosas en lo que decidimos hacer creer decir actuar o sea wow somos poderosos co-creadores como lo venimos diciendo entonces la próxima vez que te encuentres un videíto de lucky girl syndrome en tiktok o en instagram o aquí en shorts o en donde sea en pinterest le puedes dar like porque sabes que esa persona está portando algo cool al despertar colectivo y realmente espero que este video te haya servido que haya podido ser un canal de información de valor y que te nutra gracias infinitas por ser y estar si no te has suscrito si eres nuevo si me estás viendo por primera vez te invito a que te unas al team fab les digo fabs porque es cortito como para persona fabulosa no sé de dónde salió eso desde hace muchos años empezamos con los fabs para los que se estén preguntando que qué pasó con la serie que dije desde hace un tiempo en instagram que oh my god estoy muy emocionada por subir sí sigo trabajando en ella pensé que iba a tomar muchísimo menos pero va a valer totalmente la espera así que gracias infinitas te mando un abrazo y te deseo muchísimo éxito en todo lo que hagas un abrazo un abrazo ¡Gracias!